Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre el más conocido y el más importante de los sistemas de reparto de frenada, que es el repartidor de frenada mecánico. Está muy establecido, lleva un montón de años y es el que mejor funciona. El corazón del sistema no es más que una pequeña varilla roscada, en la cual se colocan tres rodamientos esféricos, estos son unos rodamientos que permiten una cierta libertad angular, uno de ellos está conectado al pedal de freno, en el caso de que sea un pedal tipo coche lo que hacemos es empujar esta varilla, y en las de tipo carro lo que hacemos es tirar de ella, pero el funcionamiento es muy similar, y en los dos extremos de esta varilla roscada lo que están son los rodamientos esféricos conectados a los dos cilindros maestros. Siempre partimos de dos cilindros maestros adosados en paralelo. Si la varilla del pedal está exactamente en el medio, los dos cilindros maestros reciben la misma fuerza de nuestro pie, cuando nosotros vamos acercando el rodamiento esférico de la varilla del pedal hacia uno de los cilindros maestros, ese cilindro maestro recibe más fuerza. Si tú llevas una carga con un amigo, llevas un palo apoyado en el hombro y en el centro una cuerda y un capazo lleno de piedras, si el capazo está justo en el medio, los dos amigos soportáis el mismo peso. Si uno de ellos se coloca más cerca del peso, el que está más cerca soporta más peso y el que está más lejos soporta menos. Exactamente lo mismo. Entonces, si nuestro pedal está en el centro, 50-50. Si nuestro pedal está a, pongamos, un centímetro de un cilindro maestro y a tres centímetros del otro, pues el que está a un centímetro soportará el 75% de la fuerza y el que está a tres centímetros el 25%. Y es así de sencillo. Como cada cilindro maestro está conectado a un circuito de frenos, uno al delantero y otro al trasero, simplemente girando esta varilla podemos hacer regulaciones perfectamente definidas del reparto de frenada que queremos. Lo más sencillo, en vez de medir, es contar el número de hilos de rosca. Tienes 10 hilos de rosca por la izquierda, 10 por la derecha. 9, 8, 7 lo vas cambiando para dejarlo a tu gusto. En algunos casos, esta varilla se gira simplemente con una perilla que tiene la misma varilla. Incluso a veces lo que tienen es un cable remoto que lleva un mando cerca del volante para poderlo cambiar en marcha. En los vehículos al motor tiene mucho sentido porque a mitad de la carrera pueden cambiarlo, pueden cambiar las condiciones atmosféricas, cambia el consumo de combustible, cambia el estado de agarre de la pista, etc. En nuestro caso, en una bajada de dos minutos, la verdad es que tampoco tiene mucho sentido ponerte a cambiar el reparto de frenada en marcha, con lo cual no te preocupes demasiado y deja el reparto de frenada en la propia pedal de freno. A pesar de ser un elemento muy sencillo y bastante fiable, hay un par de detalles que tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos es que el repartidor de frenada trabaja mejor cuando está más o menos cerca del 50% del reparto. Las posiciones extremas, pues eso, si está a un centímetro de uno y a tres centímetros del otro, lo que van a originar es que esta varilla se gire mucho y empiecen a producirse flexiones, empiecen a producirse rozamientos indeseados, o incluso puede ser que alguno de estos rodamientos esféricos haga tope en su movimiento o choque con otra pieza y no funcione correctamente el repartidor de frenada. Y el segundo detalle es que cuando utilizamos precisamente eso, cilindros maestros de diámetros distintos o pinzas de diámetros distintos, las necesidades de líquido, de volumen de desplazamiento de líquido, pueden ser distintas entre un cilindro maestro y el otro. Estas agujitas que empujan a estos cilindros maestros, en muchas ocasiones, van de nuevo roscadas al conjunto del repartidor de frenada, de manera que podemos desplazarlas hacia delante y hacia atrás. Podemos hacer, digamos, que en reposo la agujita sobresalga más o sobresalga menos. Si nosotros tenemos un circuito hidráulico que necesita más desplazamiento de líquido, tendremos que hacer sobresalir esta agujita para que produzca un mayor desplazamiento de líquido. No confundamos lo que sacamos la agujita para producir mayor o menos desplazamiento de líquido con la fuerza que va a recibir, con la presión que va a generar. Es independiente. Si tú sacas la agujita, lo que hará será desplazar más líquido, pero la fuerza recibida por el sistema de reparto de frenada va a ser la misma. Con lo cual son dos elementos independientes. La posición del rodamiento esférico del pedal es la que va a determinar el reparto de fuerza de frenada entre un circuito y el otro y lo que sobresalgan estas dos agujitas lo vamos a ajustar en función de las necesidades de desplazamiento de los dos circuitos hidráulicos. Si los dos circuitos hidráulicos son iguales, evidentemente las dos agujas sobresalen lo mismo. Gracias. 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 Gracias.